Bienvenidos, hoy vamos a explicar cómo usar nuestra plantilla para exportar datos en formato coordenada UTM a Google Maps. Acá tenemos nuestra plantilla y acá tenemos unos datos base, así es que debemos colocar nuestros datos. Aquí tenemos la etiqueta que va a tener cada una de nuestras puntos de coordenada, la coordenada X, la coordenada Y, la zona, el hemisferio y la descripción. Primero que nada debemos elegir el esferoide que va a mostrar los datos, en este caso WGS84. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar las coordenadas, vamos a vaciar estos datos que están acá y vamos a copiar las coordenadas que previamente hemos trabajado durante todos los demás clases. Vamos a ubicar este archivo de coordenadas, acá tenemos los cuatro puntos, la coordenada X, la coordenada Y y la descripción. Vamos a copiar estos datos, los pegamos acá, vamos a indicar la zona, como sabemos es zona 19, hemisferio norte, y aquí en la descripción colocamos lo que se requiere. Vamos a colocar aquí, copiamos y pegamos la descripción. Las etiquetas podemos colocarle 1, 2, 3 y 4. Ya que tenemos estos datos, vamos a generar el KML. Como ya sabemos, cuando coloquemos la ruta no podemos colocar el disco C como ruta principal, tenemos que elegir otro disco u una unidad de almacenamiento externo que podamos utilizar. Yo utilizaré 1 y voy a colocar acá estadio. Siempre al final del nombre se coloca punto KML para que no pierda el formato. Vamos a hacer clic en generar KML. Ahora vamos a nuestro navegador y vamos a tipear en la barra de búsqueda google.com slash mymaps. Esperamos que cargue nuestra página. Y aquí tenemos la interfaz. Acá no tenemos mapas, entonces hacemos clic en este botón, crear un nuevo mapa. Se va a abrir la interfaz de Google Maps y acá tenemos en el lado izquierdo un panel para agregar contenidos. Acá tenemos agregar capas sin nombre y le damos clic en importar. Para agregar cualquier capa en este archivo deben ser en este botón deben ser archivos punto ccb punto KML. Vamos a seleccionar nuestro archivo. Acá tenemos el archivo que hemos exportado. Abrimos. Y esperamos que cargue en la vista de mymaps. Acá vemos que se han cargado los puntos. A estos puntos podemos agregarle otro tipo de información. Si hacemos clic sobre ellos podemos ver en la etiqueta y la descripción. podemos cambiar el color y también podemos agregar una imagen o un video. Podemos obtenerlo de una cámara web, de un URL o subir un archivo. Tengo acá una foto del punto 4. Esperamos que suba. Y aquí tenemos el archivo. Y ya podemos ver nuestro archivo. Nuestro punto con nuestra foto. Igualmente podemos hacer acá. Podemos cambiar de color si lo quieren. Agregamos la imagen. Esperamos que suba. Esperar un poquito. La imagen es bastante pesada. Y ya se despliega la imagen en nuestro punto. Y así sucesivamente con cada uno de nuestros puntos. Podemos indicar, mostrar indicaciones de cómo llegar acá. Acá tenemos las coordenadas específicas. Y podemos eliminar este elemento si lo requerimos. Igualmente, si queremos realizar, eliminar esta capa o abrir su tabla de datos, también lo podemos hacer. Para verlo en Google Maps, simplemente guardamos este mapa. Vamos a colocar acá estadio. Guardamos. Y abrimos la aplicación Google Maps. En la opción de menú, buscamos mis sitios. Y en mis sitios, vamos a la opción mapas. Acá tenemos el mapa estadios. Y acá nos muestra la diferencia de puntos. Incluso podemos hacer clic para que muestre la imagen de satélite. Para diferenciar la vista. Acá tenemos, podemos hacer acercamiento. Esperamos que cargue un poco. Y se va a mostrar nuestros puntos. Si hacemos clic, podemos ver la foto y la descripción. Eso es todo. Muchas gracias.